Fíjese que Vanessa Cárdenas en Guadalajara se fue... Ay, compilio, perdón que lo interrumpa. Pero es que se me perdió mi perro. Y pues quería ver si usted no lo sentió por aquí. No, no lo he visto, Danilo. ¿Cómo es? Ay, pues mire, es grandote y rechulo, como su dueño. Oye, pero es cierto, Rulo, ya que estamos hablando de los perros, ¿tú sabes cuál es el perro más o menos? No, ¿cuál es? Pues el perrorro. Ay, te pasas, Danilo. Fíjate que a mí sí me gustan los perros, pero me desesperan que tengan pulgas, fíjate. Ay, pues tan simple, se las quita y se las mata, como yo le hice con el mío. ¿Cómo? Por cierto, ¿tú sabes a dónde se van las pulgas cuando se mueren? No, ¿a dónde? Al pulgatorio. ¿Y las chinches? A la chin. Ganan, me dan de decirte a dónde se van, pero tengo que seguir buscando a mi perro. Tranquilo, al rato regresa. A mí, ¿sabes qué? Me gustan los roedores. En especial, me gustan los ratones, fíjate. Ay, sí, son re simpáticos. Pero lo que no saben es que las almas de los ratones no se van al cielo. Ah, ¿no? ¿Por qué? Pues por el gato volador. Ay, Danilo, estás re loco, man. Ay, loco, pero por encontrar a mi perrito. Es que la neta, compas, no me duran. Fíjense, la otra vez me regalaron un perro que se llama Pan. Y pues como no lo tapé, pues al otro día amaneció duro. Pobrecito, Danilo, pobrecito. Sí, pobrecito. No, eso no es nada, Rulo. Después compré un perro bien mansito. Es más, era tan, pero tan, tan dulce, pues que se lo comieron las hormigas. Ay, Danilo, estás al lado con los perros, man. Ah, pues la neta, sí. Pero fíjate, yo me acuerdo cuando tenía ese perro, lo sacaba a pasear, no, hombre. De todo se sorprendía. ¿Por qué? Pues es que siempre decía, guau, guau, guau. Ya, oye, y lo extrañas mucho. Lo extrañaste mucho cuando se murió. No, y un chorro tal. Lo bueno fue que para recuperarme de esa pérdida, mi novia me regaló, ay, un cachorrito y que tenía una patita de goma. ¿Y a ese qué le pasó? Pues nada, que se le ocurrió rascarse y que se me borra. Danilo, ¿qué se me hace que me estás cotorreando, eh? ¿Cotorreando yo? No, hombre. Es más, me acuerdo de ese perro que aunque estaba bien, pero bien chiquitito. ¿Qué crees, compadre? ¿Qué? Pues yo aún así puse en la casa el letrero de cuidado con el perro. ¿Para qué? Si no mordían. Pues no, pero no te imaginas la cantidad de veces que me lo aplastaban. Ay, espérense, no me lo pise. Ay, pues, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿No pides a tu perro, qué? No, 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 compadre. Fíjese, ese perrito yo lo quería tanto, tanto que era hasta bien comelón. Yo le daba sus croquetitas, sus huesitos. Hasta los enterraba. Ya sabe cómo los entierran, ¿eh? ¿No? Sí, así como... ¿Tú sabes por qué los perros se entierran a los huesos? ¿Por qué? Pues porque no tienen bolsillos para guardarlos. Ay, compadre. Ya, ya, mejor ayúdeme a encontrar a mi perrito. Apenas lo iba a llevar al veterinario. ¿Para qué? Si no está enfermo. Pues no, no está enfermo. Lo que pasa que... Fíjese que ayer que me estaba bañando yo acá desnudito... Ajá. Que llega mi perro por atrás y, pues... Ay, ya se imaginará. Ah, me imagino que lo ibas a llevar a que lo cape. No, en realidad a que le corten sus uñitas. Es que me destrozó toda la espalda. ¡Ay, mire! ¡Ahí va! ¡Ay, Oliver, perrito! ¡Va a empacar sus hijos! Te acompaño al veterinario, fíjate. Ya no voy a mandar la nota. ¿Qué, qué, 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 qué.